Darle a los chicos la capacidad de discernir, nunca más un libro consejo político, nunca más un libro que les indique a los chicos lo que tienen que creer, decir o hacer. Esa es, señor, su responsabilidad. Puede usted pasar a la historia como el que cambió esto, o puede seguir un sistema que ya lleva casi 20 años instalado en el ministerio. Muchas gracias por escucharme.